¡Suscríbete al canal! En realidad sos un caso perdido Vos pensás que sos artista Pero en realidad hay una larga lista De tipos que piensan como vos Que ni siquiera saben contar hasta dos Cuando te vi me enamoré Pensando que eras persona buena Pero en realidad se volvió mentira Cuando me di cuenta que vos no valías un carangón Un carangón Un carangón Un carangón Lo peor de todo es que te extraño Es como recordar un solete en el baño Entiendo que te calienten todas Pero sabelo como yo Hay una sola larga y honda de la humanidad Sos todo lo malo hecho realidad Lo que una chica no quiere conocer Una pesadilla lo que nunca fue No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Te pido para siempre que no vuelvas Soy un tempano El riachuelo Algo malo que parece bueno Vos no reís Vos no sentís Y solo lloras como una trama queen El señor sensible El indestructible El que tiene el ego Más grande que conozco Parece buena gente Amigo de todos Pero en realidad Es un asqueroso Te convertiste en arrogante En un pelotudo importante Que se cree que por un poco de levante Que se lleva el mundo por delante La verdad Yo soy muy bien ¿Quién sos? El punto muerto de tu propio motor Un episodio desafortunado Un mentiroso Un pobre nado Lo peor de todo es que te exhales Como recordar un salete en el baño No entiendo que se calienten todas Pero sabe lo como yo Hay una sola La que no da de la humanidad Si es todo lo malo hecho realidad Lo que de una chica No quiere conocer una pesadilla Lo que nunca fue Te pido para siempre que no vuelvas Más